Música O 9 de Julio se inicia un nuevo ciclo Rosa Audiovisual organizado por el Colombo Americano en la ciudad de Medellín estamos con Andrés Murillo que es el coordinador de este ciclo de cine y Andrés iniciemos conversando un poco ¿Qué trae el ciclo de cine Rosa para este año a Medellín? En esta versión 2014 traemos una retrospectiva muy interesante como país invitado Suecia vamos a poder ver trabajos desde 1978 hasta 2013 viendo una evolución de lo cinematográfico en un país que desde allí ha estado muy involucrado en todo el proceso y una muestra de cine colombiano, cortometraje colombiano tanto documental como argumental imágenes frescas, directores muy jóvenes movimiento que se está posicionando muy bien Andrés, cuéntanos un poco cuál es la filosofía del centro colomboamericano porque precisamente esta institución se vincula con otras instituciones de Bogotá para tratar de realizar este tipo de espacios ¿Por qué lo realizan? Como de esa mirada del centro cultural con una visión muy clara frente a la diversidad, a lo multicultural lo que tratamos es precisamente de atraer esas ventanas, esos espacios que antes era mucho más difícil tenerlos estamos hablando de principios de los 90, incluso hasta principios de los 2000 donde pues todo este cuento de la información no viajaba tan rápido con el tiempo pues se han podido abrir más ventanas pero vemos que en Medellín siguen siendo espacios muy limitados limitados para temáticas como ciclo Rosa todavía el apoyo para las instituciones les es difícil entonces la apuesta por el Colombo es mantener estos espacios abiertos porque entendemos que de cara al público es vuelvo y digo, el espacio para la discusión la sana discusión y también la oportunidad de punto de encuentro para recrearnos como puede ser frente a la comunidad LGBT puede ser con afrodescendientes comunidades indígenas como puede ser el cine francés es igualar en el cosmos que es desde lo cinematográfico pues nada, este punto de encuentro una invitación muy especial para todos los televidentes de Ego City del 9 al 13 de julio estaremos con ciclo Rosa en el Colombo americano miren la programación, seguro van a encontrar títulos muy interesantes